Back in ETV Hola, ¿qué tal? Yo soy Marí y en esta edición de Balcón y TV Lima estamos con los chicos de Moldes, con Efren y con Katia y ellos nos van a tocar su tema, Vinyl Christ El balcón es suyo, chicos Quiero verte con lentes de día y cuando un sol vento no encuentro El lleno es rápido Adormece el viento Anochece el tiempo Las aguas marcianas crearon nebrinas Un sol vento No encuentro Y aún busco Cuando hay necrina Un sol vento No encuentro Y aún busco Cuando hay necrina Un sol vento Y aún busco Y aún busco Y aún busco Viste a Cristo hoy en tus sueños, con niñas vinílicas, manos acrílicas. Viste a Cristo hoy en tus sueños, con niñas vinílicas, manos acrílicas. La moda te oculta, escaparates desiertos, la moda te oculta, escaparates desiertos. No eres la tienda, regalas espejos, no eres la tienda, regalas espejos. Ahí está, lo máximo, chicos. Cuéntenme un poco, Vinyl Christ, ¿de qué trata esta canción? Vinyl Christ es una canción que viene en este segundo disco que se llama Aguas de Marte. Y en realidad es una canción súper antigua que la hicimos con Efraín hace más o menos 7 años, que es el tiempo que tiene la banda. Y como la grabamos paupérrimamente, nunca pudimos entenderla, hasta hace muy poco que la recompusimos. Y habla un poco como del tema de la búsqueda, la letra habla un poco de la búsqueda de Dios o de una religión, de Cristo. Las búsquedas espirituales, ¿no? En general. Es una letra que tenía Katia y, bueno, tenía como un poema, lo tenía escrito en computadora, ¿no? Una canción profunda. Sí, más o menos. O sea, sí, como de la búsqueda que no, esa búsqueda que no se llega a hallar. Ahí está, miren, qué profundo. Bueno, chicos, sé que también estuvieron por Europa. ¿Qué tal les fue en esa gira? Súper chévere. O sea, en realidad fue una gira promocional por Alemania y Francia. Sobre todo para establecer contactos y cosas así, poder regresar pronto, ¿no? Y ya tienen pautada una próxima gira para el próximo año, me parece. Sí, en mayo nos han invitado a un festival que se llama Marvin en México y también estamos viendo la posibilidad de ir a Colombia en marzo, regresar, porque también fuimos este año en enero allá y nada. O sea, de hecho la idea es viajar, ¿no? Porque es la única forma en la que puedes promocionar tu música. Así es. Así es. Y para promocionarse aún más, chicos, a ver sus redes sociales. Cuéntenos cómo los podemos seguir. Facebook es slash Moldes Moldes o slash Moldes.p, que es el fanpage. En Twitter somos arroba Moldes Banda. Y bueno, también pueden escuchar el disco a través de las diferentes plataformas, como iTunes, Spotify, Bandcamp, todas las cosas esas. Perfecto, etcétera, etcétera. En todos lados los chicos de Moldes. Y en las tiendas sobre todo. Ahí está, perfecto. Compren el disco también. Nos vemos en una próxima edición de Balcony TV. Balcony TV. Balcony TV.